Bien, súper feliz. De todas maneras es estresante buscar tu clasificación, pero es algo que es parte del deporte y más que todo porque tenemos un equipo de surf muy fuerte, tanto con Miguel, Alonso, Cristóbal, mucha gente que corre, muchos chicos que corren muy bien. En cuanto a tabla corta, también van a ir longboard y las otras disciplinas, así ahora enfocarse a tratar de conseguir una medalla y tal vez conseguir la clasificación a las olimpiadas. Bueno, yo tengo varias competencias, tengo el circuito profesional de la World Safety League, así que tengo como cuatro eventos antes de Santiago. También clasifiqué al Mundial de Playa que va a haber en Bali y que es un apenato muy importante también, así que me quedan como cinco eventos antes de ir a Santiago que me van a ayudar muchísimo para agarrar el ritmo. Gracias a Dios tengo a muy buenos auspiciadores, tengo a varios auspiciadores que me están apoyando en mi carrera profesional, así que estoy contento de tener tanto apoyo. También del IPE, el IPE siempre me ha apoyado desde que tengo 16 años compitiendo en los Mundiales, así que siempre todo el apoyo, si lo juntas, ayuda muchísimo para mi preparación, para poder seguir mejorando y para poder seguir representando. Estoy súper feliz y agradecida de haber cumplido este objetivo que es el que más quería cumplir y contenta de que después de mucho esfuerzo y dedicación y sufrimiento, he logrado cumplir este gran objetivo para representar a mi país de la mejor forma. Se vienen muchos viajes antes que Panamericano de Santiago, como saben yo compito en la WSL también, que es otro Tour Mundial, así que estamos compitiendo full. Tengo dos semanas acá en Lima para entrenar y después competir y seguir viajando hasta los Panamericanos, así que a sumar toda la experiencia. ¡Arriba Perú! ¡Bravo!